Estamos tranquilas, obviamente en la semana que pasó Tito Becerra nos platicaba que lo que buscaba era volumen de juego, seguir obviamente las vacaciones que muy merecidas las tuvimos, pero hay que regresar y ponerte en forma, mover de nuevo las articulaciones, el músculo, pero estamos tranquilas porque el volumen de juego, creo que hoy sigue la inercia de un buen torneo y lo más importante es que ayer, justo ayer sábado, tuvimos tres cuadras con juveniles y creo que tenemos muy buena química y muy buena armonía entre las líneas y estamos muy emocionados porque ya inicié para rayadas el torneo, sabemos que el torneo ya inició en este fin de semana, pero la próxima semana nosotros ya estamos dispuestos a recibir a Pachuca. Fíjate que es una pregunta muy efectiva en cuanto a cuando estuve en el curso de DT, en una parte donde nos hablaban de la psicología emocional y todo este tema, te preguntaban cómo motivar al jugador después de lograr tanto y de pronto otra vez comenzar de nuevo y tener esa misma hambre de trascender, la idea es cuando quieres jugar fútbol no tienes que motivar al jugador porque se supone que por default el jugador ya está motivado para iniciar nuevos proyectos, yo creo que sacudirse, ya se disfrutó en su momento la copa, pero por qué no ilusionarse más y querer conseguir una copa nuevamente. Bueno, es algo muy bonito, es una ilusión muy bonita, pero es un partido a la vez, eso nos ha funcionado bastante, un partido a la vez, hay partidos y equipos más bien que se han conformado de la mejor manera, han traído refuerzos, han querido y van a querer arrebatar esa copa a las rayadas, pero lo más importante es que la liga va a subir de nivel y eso nos da a nosotros seguir manteniéndonos en constante evolución y lo más importante te digo, siempre va a ser querer trascender de cualquier manera, de manera positiva, pero sobre todo que las rayadas busquemos esa copa tan anhelada, pero un partido a la vez. Mira, yo creo que la idea para mí fue disfrutar primero de mi familia en Navidad, en Año Nuevo, pero yo estaba tranquila porque yo sabía que no había nada, nadie se me acercó y me dijo absolutamente nada, cada vez que voy y refresco mi cabeza y me sacudo de todo lo bueno o malo que pasó en el cierre del torneo, yo disfruté tanto de mi familia que la verdad no pensaba en el ruido que se estaba haciendo en redes sociales, yo estaba a la vez contenta porque ya se maneja un movimiento de estufa en el fútbol femenil y eso es padre para el fútbol femenil, pero ahorita estoy tranquila, voy a iniciar un torneo con rayadas, esperando que en el futuro lo que busca uno como ser humano es la seguridad, la estabilidad y ahorita por lo pronto te lo digo, yo estoy enrayada muy a gusto.